Fíjense que me vine acá a hablar con el párroco, Mario Hernando Reyes, y me encontré con el director de la policía que estaba lanzando una campaña que quieren hacer muy visible en esta Semana Santa, que se llama En Semana Santa Protejo la Vida, porque escogieron el 20 de julio para lanzar esta campaña general. Buenos días. Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los ciudadanos que nos observan, y efectivamente esta Semana Santa precisamente con todos los dispositivos de seguridad que tenemos es una oportunidad para proteger la vida. Nos desplazamos por todas las vías del país, nos vamos a los sitios turísticos, y disfrutamos de una Semana Santa, acudimos a sitios religiosos, y nuestro dispositivo está focalizado precisamente a proteger la vida, la integridad de las personas. Nos decía usted ahorita que son cinco ejes de atención los que tienen montados para Semana Santa, son la atención de seguridad ciudadana, de los sitios turísticos y religiosos, de niños, niñas y adolescentes, el tema ambiental lo tienen también ustedes muy en la mira, y la seguridad vial, por supuesto. ¿Nos quiere dar algunas recomendaciones generales para todas las personas en estos cinco ejes? Bueno, lo más importante es que las personas que acudan a los centros religiosos, por ejemplo, cuiden a sus niños, eviten estar en aglomeraciones con adultos mayores, cumplan las normas que están dispuestas en estos centros religiosos y de peregrinación. Por ejemplo, si van a Monserrate, vayan por el sendero que es, no vayan por otros senderos que pueden tener algún problema por la seguridad que allí se pueda dar. Que la gente le haga caso a la policía cuando se acerque. Correcto, hay muchas normas y muchas recomendaciones que se hacen allá y es que las cumplan y que todos podamos acudir de manera tranquila. En el tema de la seguridad vial, cumplir las normas de tránsito, tener el vehículo debidamente adecuado para viajar y que respeten la velocidad que se tenga y eviten el consumo de bebidas embriagantes. Son normas generales en el tránsito porque vamos a tener un recorrido de personas que van a transitar por las vías, más o menos de 9 millones de personas que van a transitar por las vías. Luego allí tenemos todo un dispositivo reforzado en los días del plan Éxodo y el plan Retorno y allí pedimos también a las personas mucha tranquilidad y que cumplan las normas de tránsito. General, usted no sé si es católico o no, pero todos aprovechamos la Semana Santa para pedir un milagrito. ¿Usted tiene ya su milagrito? Sí, que me ayude a seguir direccionando la institución para poder seguir atendiendo la seguridad y la convivencia de todos los colombianos. Y que no haya accidentes en las vías. Desde luego, proteger la vida. Y que le haga caso a la policía. No sé si Iván, Camilo, ustedes tienen alguna pregunta o Lucho, si está ahí con ustedes, alguna pregunta para el general Nieto. Sí, general Nieto, buenos días. Cuéntenos, ¿cuáles son las zonas que tienen más accidentalidad en el país en esta época de Semana Santa? Bueno, muy buenos días. Los corredores viales de nuestro país que tienen mayor accidentalidad, sobre todo los ejes viales que llegan a Bogotá, tienen mucha accidentalidad. Pero los de la costa, los corredores viales, por ejemplo, de la ruta al sol, que tienen unas vías que pueden transitar a mayores velocidades, tienen problemas de seguridad. Por eso, la recomendación que hacemos de manera permanente es que cumplan las normas de tránsito. El exceso de velocidad siempre trae afectaciones a la seguridad en nuestras vías. Luego, hay que tener mucho cuidado y eso es lo que le estamos recomendando a todos los viajeros. Es que 78 personas murieron el año pasado en Semana Santa en accidentes de tránsito. Entonces, escuchen muy bien al general. General, gracias que se le conceda el milagro, porque de verdad necesitamos que esta Semana Santa estemos todos en paz, celebrando, está conmemorando todas estas celebraciones religiosas, pero en orden, en total orden y seguridad. Y gracias por responder nuestras preguntas. Lo dejo porque usted tiene mucho trabajo por hacer ahí, lo están esperando todos. Con mucho gusto y el llamado a todos los colombianos es a que contribuyan de manera también de adoptar medidas de protección, de cuidado con los niños y demás, y en el tránsito que hagan por las vías, en los sitios turísticos, y que allí va a estar la Policía Nacional también para ayudar a que esta Semana Santa sea de manera tranquila, en paz y protegiendo la vida. Gracias.